¿Te imaginas tener atención médica de una forma rápida, confiable y segura, sin salir de tu casa? En Christus Mugersa utilizamos la tecnología para estar más cerca y llevar atención médica hasta tu hogar. Es por eso que hemos desarrollado un sencillo y novedoso sistema de consultas en línea, a bajo costo, siempre disponible para ti y para los tuyos. No importa si necesitas consulta general o con un especialista, nuestros médicos estarán a solo un clic de distancia. Si cuentas con acceso a internet en tu teléfono, tablet o computadora, ya estás a tan solo tres sencillos pasos de tener una consulta médica, sin necesidad de trasladarte a un centro médico. Paso 1. Ingresa a www.christusmugersa.com.mx, diagonal, consulta en línea, o llámanos al teléfono 614-399-1181. Paso 2. Elige fecha, hora y tipo de consulta que necesitas. Paso 3. Selecciona tu método de pago y listo. Tu salud y bienestar a un solo clic y lo mejor, sin salir de tu casa.